¿De dónde vienen los alimentos que consumimos? ¿Cómo podemos reconocer los alimentos locales? ¿Quién los produce y cómo se producen? ¿Cómo podemos contribuir a una alimentación sostenible? Son algunas de las preguntas que nos hacemos a menudo. En Madrid, Cada plato es un paisaje, es una iniciativa de Fundación Vida Sostenible con la que pretendemos dar respuesta a estas cuestiones que abordamos en su web y actividades. Con ello, buscamos empoderar a la ciudadanía en materia de alimentación, seleccionando información sobre las opciones existentes de alimentación sostenible vinculadas a los paisajes de la Comunidad de Madrid y su biodiversidad. La mejor manera de conocer qué se produce en la Comunidad de Madrid es paseando por sus territorios, descubriendo sus paisajes, sus productos y productores. Para ello, recorremos estos paisajes a través de un recetario. En cada plato se destaca un ingrediente, un productor local, una comarca, cómo se produce o elabora y cómo contribuye a la conservación del paisaje natural y cultural. Además, organizamos rutas agroturísticas en las que nos acercamos a productores locales y sus proyectos. Hasta ahora, se han realizado ocho rutas a huertas, ganaderías, queserías, almazaras, en las que además se reconocen la variedad de sellos o certificaciones que los identifican. Otra de las acciones son los talleres familiares para conectar y experimentar con los alimentos. Podéis acceder a ellos desde la web del proyecto o el canal YouTube de Fundación Vida Sostenible. Desde Madrid, cada plato es un paisaje, hemos iniciado un camino y nos quedan muchos senderos por transitar con nuevos platos, productores, rutas, talleres... Nos despedimos con uno de nuestros lemas, cuida tu salud y la del planeta y no te olvides de su biodiversidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!